¿El libro rojo de la publicidad o desde el otro lado del escaparate? El libro rojo de la publicidad. ¿Match en Tinder o en la vida real? La vida real. ¿Libro o Kindle? Libro. ¿Instagram Stories o Facebook Live? Ninguno de los dos. ¿Saltas la publicidad digital o la ves? La veo. ¿GIF o meme? Meme. ¿Televisión tradicional o plataformas digitales? Plataformas digitales. ¿Esports o recreativos? Espot. ¿Influencer? ¿Profesión o hobby? Profesión. ¿La última innovación digital que has añadido a tu vida? Desconectarme. ¿Serie y película favorita? Película favorita, Regreso al Futuro. ¿Dinos el último WhatsApp que has enviado hoy? Básicamente que... Happy Day. ¿La mejor agencia creativa? No me quiero comprometer. ¿Medio digital con mayor retorno? Internet. Termina la frase. Estoy muy sorprendido con... La vida. ¿Entre el conejo de Duracell, el muñeco de Michelin y Don Limpio? ¿A quién matarías? ¿A quién besarías? ¿Y con quién te casarías? Me casaría con el muñeco de Duracell. Mataría, matar, matar, no mataría a nadie. Pero bueno, Don Limpio... ¡Pesaría el muñeco de Michelin! ¿Qué tres aspectos positivos tiene la publicidad digital? Eficiencia, engagement y enfoque. Secretaria Digital No 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 Lo Ah